El anglicismo. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró hoy que por primera vez México cuenta con una política pública específica para combatir la exclusión. Advirtió que en el México actual no hay lugar para la discriminación. Esto lo dijo al presentar el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-18. Se trata de una iniciativa que promueve la prevención, protección y reparación del daño en casos de discriminación. Impulsa medidas progresivas para cerrar brechas de desigualdad y favorecer el ejercicio pleno de los derechos. Tiene seis ejes rectores, entre otros, fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en el quehacer público. Promover políticas y medidas para que las instituciones de la Administración Pública Federal ofrezcan protección a la sociedad contra actos discriminatorios. Y promover la armonización del orden jurídico nacional con los estándares más altos en materia de igualdad y no discriminación. Así, con el programa que hoy presentamos todos juntos, México cuenta por primera vez con una política pública específica para combatir la exclusión. El programa obliga a contar con un sistema de control de su implementación y con un mecanismo para conocer las medidas de igualdad que realiza cada dependencia, además de los mecanismos de protección contra la discriminación que cada una desarrolle. En la presentación del programa estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles y de Salud, Mercedes Juan, y el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Raúl Cervantes, entre otros invitados especiales. Con información de Susana López Peña, Noticieros Televisa.